vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestro alfiletero y vas a ocupar un platito de estos redondos ya los que sirven para el guisado es lo que yo estoy ocupando así el platito tal cual tienes tu rectángulo aquí de telita más o menos ocupas un cuarto de tela de la que viene de 110 de algodón encuentras retacitos también muy económicos en lo que son las tienditas de telas y lo único que vamos a hacer es doblarlo por mitad y pones tu platito si lo tienes un poquito más grande la turreta citó de tela te salen dos alfileteros perfectamente lo único que hacemos es poner el platito así tal cual y con nuestra plumita empezamos a marcar una plumita normal no importa porque la vas a lo que vas a marcar es por la parte de atrás y vas a pasar costura a la hora de pasar costura no te va a quedar marcado ya lo que es la pluma que le pasaste entonces una vez que ya lo tengas marcado vas a pasar costura todo alrededor de tu círculo que hiciste dejando un pedacito sin coser aproximadamente de dos centímetros para que por ahí podamos voltear y rellenar una vez ya hayas terminado de voltear tu telita con este relleno así tal cual este es relleno para almohadas o también este lo puedes hacer con decrón vas a tomar pequeñas porciones dándoles bien la forma y empiezas a rellenar por los dos centímetros que le dejamos de abertura vamos rellenando y le vas dando forma todo aquí alrededor que te quede bien rellenita lo que es tu círculo que estás haciendo rellenas perfectamente bien una vez ya hayas terminado de rellenar lo único que vamos a hacer es dar pequeñas puntadas en esta parte de aquí por dentro te queda el nudo que le haces a tu aguja una de este lado y otra del otro lado para que vaya cerrando lo que es tu abertura con puntada oculta y no se vea a la hora que está sellado seguimos trabajando en lo que es nuestro costurero y vamos a ensartar una agujita yo estoy utilizando hilo del omega que es el más de los más gruesos que combine con los tonos de tu tela vamos a ensartar nuestra agujita ya que este hilo es bastante grueso y nos sirve perfectamente para que a la hora que estamos jalando no tengamos ningún problema que se vaya a reventar y no nos quede bien nuestra flor vamos a ensartar exactamente a la mitad y ensartamos para que podamos sacar del otro lado y podamos jalar perfectamente bien una vez has jalado el otro lado en ese mismo lugar volvemos a ensartar y sacamos el otro lado como es un poco grueso lo que estamos trabajando por más grande que esté tu agujita a veces cuesta un poquito de trabajo necesitas estarle insistiendo para que salga más o menos a la misma altura que tu primer puntada mira con un poquito de paciencia por eso es muy importante que cuando hagas tus labores te sientes si estés relajadita y bien calmada vamos a dividir nuestro círculo en ocho partes primero vamos a trabajar la mitad para que no se te empiece a deformar trabajamos la mitad y después la otra mitad o sea lo dividimos en cuartos para que nos vaya quedando a la misma altura ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez ya hemos formado los ocho pétalitos, vamos a tomar lo que es un pedazo de velcro. En lugar de ir aquí a algún adorno, vamos a poner un pedacito de velcro y con este mismo hilito vamos a coserlo. Más o menos son 3 centímetros de velcro lo que estoy usando aquí. 3 centímetros y lo vamos a poner cosiéndolo a lo que es nuestra florecita. Te va a costar un poquito de trabajo, ya que es plástico y es un poco duro. Pero recuerda que con paciencia vas cosiendo lo que son los aditamentos que va llevando nuestro costurero. Este velcro debe quedar muy firme. Ya que como aquí va la cintita, debe quedarte perfectamente bien para que puedas pegarlo y despegarlo. A la hora que vayas utilizando tu cinta. Una vez que ya hemos terminado de pegar el velcro en lo que es nuestra flor, te va a quedar de esta manera. Recuerda que debe quedar bien sujeto para que a la hora que lo ocupes no se te vaya a desprender. Ahora vamos a ocupar un listoncito de estos de 2 centímetros del color que combine con la telita que estás usando. Yo tengo este de corazoncitos y lo único que vas a hacer es cortar tus listones de 5 centímetros. Una vez ya los hayas recortado, vas a traslapar este abajo y el otro encima. De esta manera y lo único que haces es ir pegando con tu mismo hilo y aguja de esta manera alrededor de tu flor. Vas a poner los listones de acuerdo a la cantidad de cosas que le vayas a poner. Vamos a cortar de 5 centímetros nuestro listóncito. Y una vez que hayamos traslapado, vamos a dar unas puntaditas acá para agarrar. También puedes pegarlo si quieres con silicón caliente. Lo puedes pegar. A mí se me hace un poquito más estético coserlo. Y que queden ocultas las costuras. Vamos a pegar aquí. Dando simplemente unas pequeñas puntaditas. De esta manera. Y vamos sujetando a lo que es la telita. Una vez ya lo hayamos terminado, te va a quedar de esta manera. Así como pusimos aquí nuestra cintita de velcro, de igual forma a tu cintita métrica, vas a poner tu cintita de velcro. La otra mitad. Y únicamente vamos a pegar aquí. Empezamos a adornar con lo que son nuestros alfileres. Y del otro lado. Puedes irlo dividiendo así en los cuartitos que dejamos aquí. Lo que de nuestra flor. Para que vayas poniendo y dividiendo lo que son tus agujitas por tamaños. Y conforme las vas usando. Estas que hemos dejado aquí. Nos van a servir para poner. El encendedor que tanto ocupamos. Nuestras tijeritas. Y nuestras plumitas de gel. Que también son las que más ocupamos. Y así ya tienes un bonito estuche. Para que ya no se te pierdan. Y tengas a la mano. Todos tus accesorios. Que vas ocupando. Mira. Día con día. Y ya únicamente cargas este. Para cuando vayas a hacer tus labores. Espero esta labor te sirva. Te ayude. No olvides compartir. Con tus amistades. Ya que así nos ayudas. A que sigamos haciendo más videos para ti. Un fuerte abrazo. Y que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias.